Hola niños, buenos días, os están viendo la bochila, porque la tarea ya confía en la vida revisada, esa tareita. No manches, no trajes. Te pido por favor que me apases, porque nadie me pasa la tarea. Pásame la tarea, anda a extraer a la maestra. Si no la traigo ya me repueba. Dale, pásame la doce que esperas. Que nadie me pasa la tarea. Deja que la tarea yo me copie, aunque el tiempo se va a agotar. Si te pasa vela y que no te vea maestra, si te ve, pero que se enoje. Maestra, por favor, revíseme la tarea, se lo pido por más que sea. No, no, no quiero ser el único que repueba. Oye, mi cara. Maestra, por favor, revíseme la tarea, se lo pido por más que sea. Por favor, revíseme la tarea. No quiero ser el único que repueba. ¿Por qué nadie no me pasa la tarea? Hola amiguitos, ¿quieren dejarme de mi like, por favor? Acuérdate de suscribirte al canal para seguir haciendo más pararias. Nos vemos y os quiero.